Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas, muy buenas. Seguimos aquí, en mi canal. Mi nombre es Sergi Musanko y continuamos con la partida del MATV, tercer capítulo de la serie. Vamos a ir cargando la partida. Muy bien. Vamos a ver cómo lo habíamos dejado para el día de hoy. Vamos a echar un vistazo. Vamos a dejar pasar el tiempo normal. Vale, el tiempo está lento. Así vamos recapitulando. Vale, vamos a poner la serie aquí. Bueno, tenemos la publicidad de Herbe que finaliza hoy y está en dos días. Así que no hay ningún problema. Y tenemos a Doggy. ¿Doggy? Sí, Doggy. Vale. Esto está hasta mañana. Así que esto, esto. Vale. Tendríamos que meter Doggy también en algún momento. Ahí está. Bueno, entonces. Vamos a ver. Bestia para matar. Y... Esto es lo que yo les dije, que las guerras de la galaxia, si limpia y contraataca, son películas que se recuperan rápido. Super mala vamos a pasar hoy. Tenemos 112. Tenemos una antena que va bien. Vamos a ver qué encontramos por ahí en el mercado. Entonces, vamos. Bestia para matar. La vamos a vender. Vamos a vender. Muy bien. Vamos a hacer... Vamos a mirar qué hay por acá. Esto no es muy bueno. Esto más o menos. Vale. Mad Max. Bien. Y no está tan mal. Vale. Doctor Sivago son cuatro bloques. Uff. Esto nada. Tipos duros. Ajá. Dioses de Bali. Karate Kid. Y el Rebelde Shakao. Vale. En principio Mad Max. Son películas baratas. Y no está tan mal. Vale. En principio. Vamos a intentar recambiar la... Vamos a intentar recambiar la... Vamos a intentar recambiar... Y vamos a dejar Superman para después. Acción Mad Max. Vamos a intentar recambiar la Urban Max. Entonces... Vamos a intentar recambiar la... Antes... Vamos a pensar... Vamos a tener... Vamos a descansar el他ểm de B-A-4. Vamos a... Vamos a bajar la más cara para la 21. Que es cuando más audiencia pudimos tener. Vale. Y en principio aquí no tenemos nada. Vale, esto hasta mañana, esto hasta hoy y esto son en dos días. Vale, vamos a ver si podemos pasar. Esto la verdad que no me gusta nada, estaría bien una peli ahora. Son dos sitios, estaría bien una peli, lo que pasa es que no hay mucho. Vamos a dejar el tiempo normal, la publicidad esta la dejamos aquí. Esto lo vamos a bajar. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver si alguien se lleva alguna peli más. Y podemos encontrar alguna otra cosita. Vamos a ver. Tipos duros comedia. Vamos, no hay nada, casi nada potable. Así que vamos a dejarlo así, no nos vamos a gastar mucha pasta. No vamos a complicarnos demasiado. Bueno, para mañana tenemos el Imperio Contraataca o las Guerras de la Galaxia. Yo creo que el Imperio Contraataca se va a recuperar bastante bien. Así que es momento de pasarla. Y aquí no tenemos muchas opciones, ¿eh? Porque hoy... Porque hoy... Perdón. Ahí está. Hoy... Vale. Al principio va a ser muy duro subir. Pero bueno, la cuestión es mantenerse y no caer. Estoy mirando. Porque doy la podemos poner mañana. Doy la podemos poner mañana. En principio vamos a dejarlo así. Mad Max es lógico. Es lógico que caiga. Vamos a ver un poquito las antenas. Porque la competencia ya habrá puesto 3, lógicamente. Quiere decir, nosotros tenemos 7 millones. Brian tiene 9. Y Churchill tiene 9. Obviamente que ellos tienen más gastos que yo, ¿no? Por eso lo tenemos que compensar con buenas películas. En principio, todo esto apunta a que puede ir bien. A ver, Superman no es un peliculón. Está claro que no. Tiene muy buena taquilla, poca crítica. Tiene más taquilla que Mad Max. Y tiene la misma crítica. Tampoco va a ser un espectáculo... Podemos ganar... Podemos ir a buscar una publicidad de 1. Pero tampoco va a ser... Ahí. Un momento. Que casi me equivoco, ¿eh? Pensé que podía llegar, pero no llegaba. No llegaba. Este se supone que sí va a llegar. 84. Este sí llega. Ahí vamos a tener 80.000 más. Bueno, vamos a echar un vistazo por el edificio. A ver que se ocurre por... Lo de las bombas está bien, no hay problema. Está todo controlado de momento. Vamos a echar un vistazo por acá también. Creo que va a estar todo igual. No creo que cambie nada. Porque ellos... Ah, agua mineral. Pero no es muy buena. No es muy buena. No es muy buena. A ver si podemos... Al principio no. Vale, vamos a ver. Quiero decir, el día de hoy No es tan productivo como a mí me hubiera gustado Lástima acá Porque esto es una porquería Esto es una porquería Sí vamos a cobrar dinero Pero la calidad de que hay La calidad de películas que hay No son muy buenas Vamos a subir un poquito la velocidad Hasta que empiece el Superman Aquí quiero saber cuánta publicidad nos va a dar Para cuánta publicidad podemos alcanzar Vamos a ver Si tenemos tiempo de ir a buscar Una publicidad Nos estamos manteniendo Bueno esto es lo que yo les comentaba Están en el planta baja y es un peligro Que estén ahí Es un peligro que estén ahí abajo Cambiando los cartelitos Vale, Bioshock me la llevo Siempre es buena Porque no nos cobran multa Y ahí voy Y ahora vamos a ver Aquí De momento Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Bien, no tocaron nada De las etiquetas De un ascenso La idea es que hoy No es un buen día Pero bueno Uno nunca sabe Vale Superman Si la podemos vender Y Mad Max Se la vamos a vender Así vendemos las dos películas Ya sé que Superman Es un clásico Pero la verdad Que Superman No es algo Que me No es una de mis películas Preferidas Personalmente Pero bueno Tampoco es Una gran cosa Vamos a vender Mad Max Vamos a vender Mad Max A ver si podemos comprar algo Que sea para el último momento A ver si podemos comprar algo Vamos a vender Mad Max Seguimos con 1,9 Eso está bien A ver si podemos hacer esto No hay nada No hay nada La verdad que no Hay nada Agua mineral ya está súper devastada Vamos a llevarnos Los dioses de Valley Para liberar un bloque Los pájaros No hay nada Así que Vamos a buscar una publicidad Para esto A ver si podemos llegar Pues no tenemos pulición Así que Vamos A hacer un pequeño truquillo Vale 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 Me voy a arriesgar con esta publicidad Yo sé que es un riesgo Porque poner esta publicidad es un riesgo Dinero tenemos Porque tenemos bastante Y es bueno el dinero que tengamos Esto lo vamos a poner aquí Vale En principio esta bajó Esta subió Y nosotros Nos estamos manteniendo así Vale Ahora tendríamos que vender Superman Vale Muy bien En principio Esto va a ser una porquería Ya les digo que va a ser una porquería Vamos a bajar Y muy mal Pero Pero bueno En fin Aquí vamos a cobrar 40 y 25 más Así que vamos a vender Superman Hay que comprobar siempre que la que pongamos en el maletín Sea la que queramos vender Porque si no muchas veces nos equivocamos Y podemos vender algo que no queremos Bueno no hay nada para mañana Para pasar mañana no hay nada Vale Vamos a ver Atracción fatal Esto nada Bonanza Esto nada 185 Los cazafantasmas Cultura hoy Esto es para Les voy comentando Esto es para pasarlo A última hora Y Y solamente Lo que conseguimos Es un Porcentaje de la barrita Acá de Betty Para ir empezando a enamorarla Vale Esto no está mal Vale Vale Todo esto que compramos No No Es para mañana No nos van a No No nos van a dar hoy Esto Si no es que Es para mañana 175 Y 156 Taquilla Es más taquillera esta Casi Si Tiene la misma La misma crítica Pero es más taquillera Granujas a todo ritmo Así que lo más probable Es que nos llevemos esto Porque como no hay mucho Reviso al futuro Vale Así que es muy probable Que nos quedamos con esto Tenemos Un montón De pasta Un montón de pasta La antena siempre es comprarla antes Antes de empezar No Ahora ya es demasiado tarde Comprar una antena No tiene sentido Así que En principio Vamos a terminar el día así Vamos a comprar la película esa Para que no No las quiten Bajamos 1, 2, 3, 4, 5 Quiere decir Estamos fatal Pero tenemos dinero Que es lo que yo quería Vale Mañana creo que tenemos esta Creemos No sé No estoy muy seguro Pero bueno Estaría bien comprar una serie Porque la serie que estamos pasando La verdad que es Prácticamente una basura En el juego En la vida real Los documentales En National Geographic Algunos son muy buenos Bueno Volvemos a mirar A ver qué pasó Vamos a venir aquí Vamos a poner aquí Reservamos Que no No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada De lo que hay No hay problema Estamos Bajamos Pero Pero no bajamos Mucho tampoco Muy bien Creo que Hoy era lo del Vamos a mirar un poquito A ver qué hay Antes que se lleve Lo bueno Hoy era el Compromiso cultural Si no recuerdo mal Vale Karate Kid Adiós El retorno del Shady Vale Esto sí Esto hay que comprarlo Sí o sí Entonces hay que venir aquí Perdón Esa es la alarma Que nos indica Que ya nos hemos Alcanzado el tiempo Así que vamos a venir aquí Y vamos a tratar De comprar Esa película Vamos a vender Algún programa cultural Y esto lo vamos a dejar Para hoy A ver si no nos quitaron Las películas Así ya tenemos La saga completa Se Esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Vale Al lado del rojo A ver qué hay Y vamos a la banderina Vale Bueno Esto ya está ¿Eh? Quiero decir Ya tenemos la película Que compramos ayer En Imperio y Contraataca No está Así que No pasa nada Y La guerra de la galaxia Tampoco Así que está El retorno del Shady Y en Imperio y Contraataca Esto va aquí Y la otra Que habíamos comprado Es esto Que es Acción Entonces esto aquí Y esto aquí Yo creo que sí Vale Esto de momento aquí Y esto aquí Esto aquí Esto aquí 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 Y aquí Vale Y esto Es una putada Más grande Que cualquier otra cosa Vamos a bajar un poquito La velocidad Porque Tengo que ver Si encuentro algo cultural Porque claro Hoy es el día cultural Si no recuerdo mal Vale Entonces tendríamos que pasar algo cultural A que sea última hora Dos bloques Porque si no No vamos a ganar el examen Vamos a pasar el programa cultural Y no vamos a llegar a buscar una publicidad de 25 Eso está claro En cuanto podamos hay que cambiar esta serie Vamos a intentar hacerlo bien Vamos a intentar hacerlo bien Dos anuncios de 0 Tiene que ser anuncios de 0.25 Ahora hay que correr Esto es así Aunque esto aquí no me gusta mucho Pero bueno En principio No deberíamos Ahora En teoría Ayer bajamos 5 Y hoy tendríamos que subir 5 Y nos mantendríamos igual Lógicamente con mejores películas Y más dinero Entonces Ahí está Nos subimos Pero tampoco bajamos Vale Esto aquí no llega Entonces Vamos a poner Vamos a ver si encontramos una de 0.50 No llega porque claro Pero la hora no es la hora recomendada Esa hora no es para Eso es para series No es para películas Pero no nos daba Otras opciones Creo que si yo no recuerdo Había una de 0.50 Aquí Vale Entonces Tenemos que poner la de 0.50 Aquí Bueno Entonces Para mañana Ponemos Esto aquí Que nos sirve de comodín Tenemos una hora de ventaja Y aquí tenemos La guerra de las galaxias Que no va a ir ahí Pero la vamos a poner Y el imperio contra el ataque A ver Cual de las dos se recupera Y cual de las dos está Vale Bueno Deberíamos ir cortando ya El capítulo Para que no se exceda demasiado 2,4 Está claro que es Es lo mejorcito que estamos pasando Eso está claro Entonces Aquí vamos a venir Esto aquí Dubán Aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y topo aquí Aunque topo 2 de 3 Topo tenemos 14 días Así que tampoco pasa nada Bueno En principio Esto ya está Bueno gente Vamos a hacer una cosa Vamos a ir cortando por aquí Me gustaría poder continuar Pero no quiero que el vídeo Se haga demasiado largo Aquí no vamos a cobrar dinero Prácticamente 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 no vamos a cobrar dinero Pero bueno Mañana Mañana sí Vamos a esperar Que termine esta película Lo que pasa es que Hemos comprado Una muy buena película Y hemos gastado Nuestro dinero Que esto es Apuntar muy alto Estamos apuntando Bastante alto 2,2 24 Y 2,2 31 Ya estamos recuperándonos Vale Perfecto Bueno Esto lo vamos a dejar así Y nos vamos a grabar la partida Ahí está Bueno gente Pues nada Eso es todo Pues nada Me despido Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Como siempre Muchas gracias Y nada Un saludo a todos Y ya saben Si quieren comentar Ya saben Tienen que hacerlo Gracias Hasta la próxima Hasta luego Adiós